Hola, hola profeta, buenas noches. ¿De dónde es usted? De Bogotá, Colombia. ¿Bogotá, Colombia? Mi nombre es Analia Cruz. Usted hace como dos meses me hizo una liberación de ataduras generacionales de cáncer y me dijo que habían familiares que habían muerto con una enfermedad en el estómago y esa enfermedad se llama galaxia esofágica. Sí. Y a mí me, bueno, después de eso a mí me operaron del esófago, pero no tengo cáncer porque pues yo sentía, usted me dijo que hacía un mes más o menos venía sintiendo síntomas y ya se me quitó eso, pero todavía no, profeta, no me he podido, como me achicaron el estómago porque el esófago se me dilató mucho, se me cerró. Escúchame, escúchame, estoy viendo algo verde cerca de usted. ¿Verde? Sí. No sé, no veo nada. Es como una ropa verde, es una ropa verde. No señor, ah no, unos cojines que tengo encima de la cama. ¿Qué colores? Sí, verde. Ok, toma los dos cojines. Ya. Apriétalos por tu cuerpo. Los dos, un momento. Ok. Ya. Y ahora la cuenta de tres. Uno, dos, tres. El Espíritu Santo sopla y se quema el cáncer en el nombre de Jesús. Sale por tos. Sale por tos. Ahora. Ahora, en el nombre de Jesús. Ahí está saliendo. Sale por tos. En el nombre de Jesús. Sale por tos. La gente que no ve por impacto, usted puede oír la liberación, como Dios está rompiendo cadenas. Esta mujer estuvo revelando los cojines verdes que tiene al lado, que tiene en la punta de su cama. Escuchan como ella está tosiendo. Escuchen como ella está tosiendo. Ella está siendo liberada de un cáncer en su estómago. Me revela el Señor. Ella está siendo liberada ahora mismo. Esto es muy fuerte. Muy fuerte. Veo como algo, como sangre que sale de tu estómago. Recibe, recibe tu liberación. Recibe. Recibe, cabros, chequebra, canda, lama, caiga. Amén. ¿Qué salió? ¿Qué salió de tu estómago? Una espuma. Una espuma. Yo veo como una mancha de sangre. Sí, como rosadita. Ok. Ese es un espíritu maligno que salió de tu cuerpo ahora. El Señor te sanó. ¿Y es cierto lo de los cojines verdes? Sí, señor. Son verdes. Con eso son que yo me apoyo en la cama de noche. Ok. Ahora, atiéndame. ¿Qué le puede decir usted al público? Que yo he recibido mucha ayuda espiritualmente desde el día que usted me hizo liberación por WhatsApp, por videollamada. Y ahorita otra vez, porque no me, no sé, no me he podido recuperar así bien, bien. La comida no la asimilo bien, me da solturas y todo eso. Pero gracias a Dios, Dios lo puso en mi camino y me he podido comunicar con usted y me siento más libre. Ahora, escúchame, hija. Le voy a hablar también a la gente que nos ve por las redes sociales. Si Dios te permite conectarte es porque Él te quiere hablar. Esta es una llamada del cielo. Estás hablando con un ángel, ministrador. Por eso es que Dios revela esas cosas a sus profetas. Te bendigo. Y profeta, una preguntita. Es que me soñé que mi hijo pequeño, mi hijo, un niño que yo tenía, mi hijo tiene ahora 24 años. Y me soñé que una mujer lo tiraba como él de ocho meses, lo tiraba en una laguna, lo tiró como tres veces, lo busqué, pero no lo encontré. Ok, hay un vicio que le quiere atacar a él y tú eres consciente de eso. Vicio. Sí, y el Señor trae liberación en estos días. Trae liberación, Él va a tener un quebrantamiento. Recibe lo de parte de Dios. Amén, amén. Te bendigo, te bendigo. Amén. Te bendigo, te bendigo. Gracias.